Y representando a Ibi Arnismeschi, arriba al clave clave, presentando a Ibi, mi capitán, doble gol, ingresando al cuadrillo, doble gol, doble gol, recibamos al Estrador Junior, y finalmente, presionamos a Ibi Arnismeschi, este equipo de presenta a Ibi Arnismeschi, y para la guerra, y a Ibi Arnismeschi, y a Ibi Arnismeschi, en una lucha pactada, a dos de tres seguidas, y poniendo justicia, como referee, y a Ibi Arnismeschi, 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 que tiene que decirnos, Rubonesa, buenas tardes, pues agradecemos a que me pasen del ring, por la apertura, de todas nuestras playas, como dicen, y a Ibi Arnismeschi, y en este caso, muchas sorpresas, una en nombre de Rúbos de Oeste, y la vamos a la bataña, presenta, y Rúbos de Oeste, presenta, y Rúbos de Oeste, presenta, un equipo más, para la guerra de ingresas Luis Pérez ¡Todo cortado! ¡Sobre el corte! ¡Y por favor, segundo! ¡Y en una lucha patada! ¡A dos de tres caídas! ¡Tres destinas! ¡Y mirar el feste! ¡Galicazes de Rí! ¡Y Rúbalo César! ¡Gracias por el chicholado! ¡Y en la luchaers de Rí! ¡Buen! ¡Y los gobrados! ¡Los gobrados! ¡Los gobrados! ¡Los gobrados! ¡Los gobrados! ¡Mierda de plena! ¡Galates de sangre! ¡Y los gowow! ¡Y nichtsاذ bien! ¡Mierda de sangre! ¡Y los Henry andnego Sané! ¡Los Henry andена! ¡Jos Henry and together! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no!